¡Ay, güey! Amigos de EstrelaTV.com de Noches con Platanito. ¡Miren quién está aquí! ¡Luis Coronel! ¡Luisito! ¿Cómo estás, güey? Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Oye, triunfando en televisión, triunfando en tus conciertos, y triunfando en redes sociales. Gracias a Dios. Benditos a Dios. Nunca falta el apoyo de las fanáticas que siempre están con nosotros. Donde quiera que estemos. Oye, oye, a ver, cuéntanos. Por ahí me enteré que tú eras boxeador, güey. Estuve en el boxeo por seis meses de mi vida. Fue cuando me quedé a vivir en un gimnasio, cuando no teníamos un hogar. Fue un deporte que realmente sí me gustó mucho. O sea, ¿no tenías un hogar? No, fue cuando nos quitaron la casa a mí y a mi familia. Yo decidí ir a quedarme en un gimnasio para que mi familia tuviera más campo en el cuarto de mi tía, para que ellos estuvieran a gusto. ¡Ay, qué buen corazón! Oye, y digo, hace rato nos enteramos por ahí que a ti lo que más te gusta de una mujer son las boobies. No se confunde, no se confunde, platanito. No, no dijo eso. No, no, no. Lo que yo dije que busquen una mujer es respeto, que sea honesta, que sea carismática, que tenga siempre una sonrisa en su cara. ¡Qué romántico! Por eso te quiere tanto la gente, Luis. Porque eres un tipazo. ¿Sabes qué? Que me gusta mucho de ti, Luisito, que eres una persona que ya tiene mucho éxito, que le está yendo, bendito Dios, muy bien. Bendito Dios. Y que no pierdes tu sencilla. Sigue siendo el mismo chavo que venía aquí al programa cuando cantabas Mi Niña Traviesa. ¿Oye, la canto todavía? No, te quiero decir algo. Nunca lo he hecho esto públicamente, pero hoy lo voy a decir. Me sé tu canción y la voy a cantar. Cinco, seis, siete, ocho. Mi niña traviesa, mi dulce lucero. ¡Ay, esa no es! ¡No, no! ¡No, no te vayas! ¡No, no, no! ¡Se equivocó! ¡Sí! No, pues ¿cómo? ¡Oh, no! ¿Cómo era? No, no. ¡Ay! ¡Ay! Mi niña traviesa, tú eres mi princesa, mi hermosa sonrisa, mirada coqueta. Mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro me pongo muy triste. Mi niña traviesa, tengo la certeza de que serás para mí. Me traes de cabeza. No, 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 no. Oye, yo le voy a hacer una pregunta a las mujeres. Imagínense que Luis se les pusiera en frente y tejera. Quiero tenerte. ¡Ay! Cuéntanos de tenerte tu nuevo éxito. Nuevo éxito, tenerte, gracias a Dios. Todas las fanáticas la han estado apoyando, nos han... han cantado las canciones con nosotros en cada presentación que estamos, contentísimos, agradecidos, que por ellas también al igual estuvimos en primer lugar. en Latin Hits por más de cinco semanas. Gracias a ustedes, la verdad. Fue una excitación. Oye, Luisito, recuérdanos rápido tus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Para que me sigan en las redes sociales, LuisCoronelMusic, Facebook, Instagram, YouTube, LuisCoronel281 por Twitter. ¡Ay, güey! ¡Pues los dejo con Luis Coronel! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro. Espero darte todo lo que anhelas, y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte soy feliz como nacido. Te tengo y sé que no me he equivocado, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. ¡Chiquitita! Espero darte todo lo que anhelas, y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte soy feliz como nacido. Te tengo y sé que no me he equivocado, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado en mi programa. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!